Los ingredientes a utilizar son papa, lechuga, huevos y además obviamente vamos a estar utilizando el ají que se va a poner encima al cual estoy preparando en este momento. Bien, procedemos. La papa la pueden ustedes dejar hervir con cáscara o si gustan hacerlo como yo, lo pueden pelar y partirlo en mitades. Digamos una papa mediana la pueden partir en cuatro y la simple razón por la que estoy haciendo esto es para agilizar el proceso de cocción ya que mientras más pequeñas sean van a cocer más rápido. Ahí estoy haciendo yo cocer las papas y en esta olla vamos a hacer cocer los huevos. Recuerden que los huevos tienen que ser duros, entonces los vamos a hacer desde agua fría y vamos a dejar después de que hierve unos varios minutos. Bien, nos fijamos que la papa ya esté lista y cuando yo pincho la papa el palito entra bastante fácil. Así es que esto quiere decir que ya está. No vamos a dejar que la papa se sobre cocine porque si no la papa en vez de en vez de papa entera va a ser un puré. Así es que vamos a este punto, apagar el fuego y vamos a escurrir el agua y vamos a reservar las papas. El huevo también ya ha estado mucho tiempo en el agua, ya debe estar bastante duro y lo que voy a hacer ahora es apagar el fuego y voy a escurrir esa agua que tiene y le voy a echar agua fría para que entonces pueda cortar la cocción y aparte para que se me haga a mí más fácil poder pelar la cáscara, poder quitarle la cáscara. Voy a dejar enfriar un poquito y entonces luego voy a proceder a cortarlo. Bien, ahora procedemos a cortar los huevos. Si ustedes tienen una de estas, pueden usarlo, es bastante fácil de usar. O si no, lo pueden hacer con cuchillo, pero como yo tengo esta, pues entonces yo voy a aprovechar y simplemente de esta manera y bajamos. Ya que tenemos el huevo duro, las hojas de la hechuga bien lavadas, la papa blanca cocida y además ya tenemos nuestro ají, entonces estamos más que listos para pasar a servir el plato. Vamos a agarrar una hojita de lechuga. Pueden agarrar ya sea que una o si quieren pueden dividirla. Ok, pueden agarrar pedacitos más pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Esto ya está ready to eat. Ya está listo para comer, así es que ahora nada más falta que venga mi esposo, se alimente, pero bueno, si no viene él, me lo como yo porque esto está, la verdad quedó delicioso. Se los recomiendo y si les ha gustado el video, les invito a que me den manito arriba, que dejen sus comentarios y como siempre que se suscriban a mi canal si es que aún no forman parte de esta pequeña familia. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Adiós!